Música 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 Como estan? mis amigos de youtube primer video que vamos a ver entre nos dos ay le pedí esta vez va a ser un video de minecraft con nuestras voces asquerosas porque no tengo un audio bueno y pues nuestras voces vengo asi estoy jugando con un compañero que le gusta el minecraft como un niño rato pero bueno Hola! Buena gente! vamos a colectar un poco de madera porque no nos vamos a enviar el video tengo un personal ay no yo bueno vamos a recolectar madera este video luego subir el video numero 100 pero final este me dice su error es un stream en directo si les da la gana compártanlo a este canal y dejen su rique si nos matan perdemos y se acaba el video y si no pues escuchemos la serie cuando tengamos un día libre para grabar ya que llevo bastante tiempo intentando grabar este mundo para que sepan que estamos en creativo no 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 sé ni qué soy yo Persona es eso, para un conejo un rato, no sé qué Oye, mi mensaje de crepeo, crepeo Bueno, llevamos 5 minutos, 4 minutos, y si nos cae el mundo, así que tenemos que movernos Para continuar el otro canal, si no, graba, graba En otras versiones de Minecraft, es duro encontrar material, pero en esta, no te van a preguntar por qué material se pusiera Ya estaba jalao Hasta salmones Puede poner la media de cartel Gracias Espérate, ya te he oído, como ya sé Si eso es comida malada Jejejeje Todas Ay, pero qué perezo Tinté rojo Tinté ovejas Ya tengo mi macallán Me faltaba la comida Ah, como ves, otra aldea Somos tan de buenas, que se han encontrado todo lo bien Yo se no me deje aquí solo Ah, mira Steven 2, no me deje aquí solo Lleguen haciendo los suyos tranquillitos, que nadie los llevan Diga, vean qué gente cambia para el chingo y cambian esas chicas Esto que está diciendo es conmigo, cochino Como soy rarito, pues me necesito a rodarme los fenómenos Si no hay nadie aquí, es mío Bueno, ¿dónde está lo que acaba de salir? La tienda de libros Ya tengo mi primer libro Empezando el juego ¿Dónde estás? Allá Ah, por si no se dan cuenta, estoy hablando con Miguel Manías Si no saben cuál es el canal, pues Tampoco tiene canal Miguel Manía es la serie Si tienen más contenido de Miguel Manía De suscríbase Dejen su like Bueno amigos, dos minuticos Y puedes sacar el video Y puedes sacar el video Porque yo no sé Oiga, mire, encontré un hueco Creo que es Zero Brain Ay ¿Pero qué? Suscríbanse si les gusta este contenido Adiós Y se van a preguntar que por qué Nuestras voces son tan raras, pues Pero mi culpa es la culpa de la cámara que Mmmmm Pero está trabiciendo la voz Mancha ¡Suscríbete al canal!